Hola, buen día, es viernes. Viernes al fin. Sí, por fin. Yo vengo a recordarte algo que habías prometido ayer. Sí. ¿Sí? Hoy hay pizza. ¿Hoy hay pizza? Hoy hay pizza, sí. Sí, sí. Último día cubriendo a Lorena, prometiste pizza, yo vengo acá a decir, el señor Guillermo Lobo va a cumplir con su promesa. Mira, el aguante de Segulín, el lunes vuelve Lorena Maciel, pero así un aplauso para Segulín. ¡Vamos, vamos! Completamente inmerecido, pero muchas gracias. Aplausos. ¡Chao, vos! Bueno, sí, claro. Ella vino por la pizza. Bueno, bueno, hay que tener objetivos en la vida, a veces son simples. Seguro.